Gracias, buenas noches. Compungidos ante esta situación, familiares del adolescente caído piden que se haga justicia tras asegurar que el mismo nada tenía que ver en ese caso. Yo vi al tiroteo y me espanté y miré por la ventana y lo veo tirado ahí en el suelo. El hecho habría ocurrido alrededor de las 11 de la noche del domingo, cuando cuatro encapuchados con pistola en mano se presentaron a un colmado de la calle Esfuerzo. Le abrieron fuego contra el cantante urbano Jeremy Manuel Ramírez, de 21 años de edad, conocido como Jeremy Flow. Durante la balacera también fue ultimado el adolescente de 15 años Jordan Joel Alonso, quien fugía como delivery al momento del hecho, donde otras cuatro personas resultaron heridas. Vecinos del lugar y familiares de las víctimas atribuyen el hecho a la delincuencia y enfrentamientos entre bandas. Vi cuando uno de los jóvenes encapuchados le sopó la pistola y se la dejó tirar y como 12 tiros le dieron. Los hermanos lo recogieron y lo llevaron al hospital de Herrera, pero no pudo sobrevivir. Bueno, aquí en verdad, te voy a decir claro, la delincuencia está muy fuerte aquí en Alonso, la delincuencia está fuerte. Y son entre bandas, banda una y banda del café, banda de la calle 4 y banda de la loma. Son entre ellos mismos. Esos delincuentes se metieron por el callejón por aquí atrás, andaban como 10. Habían unos cuantos metidos en el callejón atrás y salieron dos por el callejón tirando tiros a los locos. Y el muchacho estaba en música, porque el muchacho era un artista. Nosotros le llevamos a muchos sitios a cantar a él. Familiares del adolescente muerto exigen que se haga justicia, alegando que este nada tenía que ver en el suceso. Yo tengo una cafetería de trabajo. Yo estaba enseñando mucho, estaba aprendiendo. Tenía la mente abierta ya a él. Me ayudaba mucho, no puedo decir, anoche cuando llegué a mi casa. Él no puede más, él no puede más. Como madre y de este lugar, le pido a las autoridades que se dejen mover de la misericordia de Dios. Y así como varios seguros, se meten en otros lugares que también se acuerden de este barrio, La Loma del Chivo, del kilómetro 12 de Jaina. Mi familia está completamente destrozada por esta situación. Era un niño súper alegre, un niño que no tuvo la culpa de lo que le habría pasado. Y mira como la delincuencia prácticamente le arrebató su vida. El adolescente Jordan Joel Alonso era velado en la funeraria Independencia en el Distrito Nacional. Mientras el cadáver de Jeremy Flow permanece en el Inasif del Cementerio Cristo Redentor para entregar a sus parientes luego de la autopsia. Hasta el momento nadie ha sido detenido por este caso, por lo que vecinos del lugar y familiares de las víctimas piden a las autoridades dar con el paradero de los asesinos. Paso contigo, Alcente Noticias. Gracias.